Vamos a ver, hacemos dos escuadras, una la lidera Villa, la otra la lidera yo, ¿vale? Vale. Vamos, ¿dónde estás? Dog Green, Dog Green, vale. Directo, directo. Vamos a esperar. Al tabulador y otro. Vale, vale, tenemos gente aquí, ¿eh? ¡Avanzadilla! ¡Eh! Yo sigo en la playa, que me estoy sacando los calcetines, coño. ¿Sabéis que eres más raro que un perro verde? Un perro verde no. Hace un paso raso dentro, ¿eh? Espera, espera, espera. Vale. Lo he matado de potra, tú. Canzobre, Canzobre, ¿tienes granadas? No. Vale. Yo sí, yo sí, yo tengo granadas. ¿Cómo, cómo? ¿Tienes vendas? No. A ver, por Dios, ¿alguien no? Quitando, quitando, quitando. Llego los suministros. Echadme un ojo por aquí, echad un ojo por aquí, ¿eh? Cuidado. ¡Oh, mierda! Tenía... Abajo hay uno pi, abajo hay uno pi. Ya te he muerto. Me voy a morir. Aquí me he quedado sin munición. What? Tengo yo aquí caja, chud. Tiro en el suelo. No, no, no. Sin munición, que no... ¡Eh! Parece la castilla. ¡No! Tranquilo, guarda. A la sangre de sangre. Uf. Si vais por la izquierda vais bastante fácil, ¿eh? Sí. Por las trincheras a la izquierda. Le podéis tomar hasta la G, más o menos, también. Canzobre, canzobre. Tengo gente aquí, ¿eh? ¿Dónde? Por las trincheras. Accedo. Uno fuera. Hola. Hola. Pobre ilus. ¿Dónde disparare? Voy a entrar al búnker. Estoy en el búnker. Estoy en el búnker. André, no veo desde dónde. Vale, me han dado... Cuidado que voy a agarrar nada, ¿eh? Estamos en el búnker de 73. Hostia, aquí hay una ventanita que si pudiera dar... ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Ah, no, 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 que son de los nuestros. ¿What the fuck? Son nuestros, son nuestros. Necesito ya que te empecé ya a meter personas, amigos. Lo van a coger ya, el... Esto es nuestro ya, ¿eh? Ayudiría, ayudiría. Gorilloc, vamos a ver si podemos coger... Las cuadras que estén fuera de... De win 73 que empiecen a... Son ministros enemigos, o sea que... Sí, sí, pero no nos van a poder acercarse, ¿eh? Este se va a rajar vivo. Nah, esto es nuestro ya. Grande, gracias. Hacia la marca de movimiento. Hacia la marca de movimiento. Pero ha sido, ha sido. Pero no te arranco la cabeza porque... No, 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 no. Vendas, no tengo vendas. No tengo vendas. Me la juego. A tope, con la cope. A tope. ¡Hala! Bueno. Al loro con la AMG, ¿eh? Hostia, billar. Horrendo. De mí no sudan, pero es que solo me queda una venda, hijo de... Putifar. Vale, creo... O sea... Necesito que alguien marque esa AMG que le dispare. Canzobre avanza aunque muera. Vamos a ir avanzando. Para que lo entendáis, tengo yo que llegar vivo. Vosotros no importáis. Importo yo que soy el que tiene que poner Gary. Ahora estaría rilo de gilipollas. Gilipollas. Sí, se va a quedar corto justo donde lo necesitamos. ¡No, madre mía! Buen bombardeo. Justito, justito, eh. Venga, que ya estamos llegando. Algo habrá hecho el zagal, hostia. Necesito que marque la AMG. Marcarla, marcarla. Está ahí. Aquí. Vale. Hago supresión ahí. Exacto. Cuando digo marcarla... Vale, se está moviendo para la izquierda, eh. Cuando digo marcarla es que... La hagáis supresión, cabrones. Estoy llegando al punto. ¡Wow, wow, wow! De mi cuerpo, tío. Joder. La AMG está por aquí. Parad, vamos a tirarle granada. Guardar granada. Tres, dos, uno. Yo no tengo eso. A ver dónde sale. Si no, lo hemos matado. Cuidado, eh, por aquí. Cuidado, lejader. Te está metiendo muy adentro tu chora. Está muy expuesto ahí. Tienes un punto adelante, Dylan. Cuidado. Eh, acaba de tirar granada. Ha tirado granada. Ha tirado granada. Está por aquí. Ha quitado el enemigo. Ha tirado. ¿Uno muerto? Ya tenemos infantería regular aquí, eh. MG, MG. Guau. Sí, está metido en el... Sí. Este metálico. Vale, tiro granada. Se mueve, se mueve, se mueve. Acto murciano, mirad a ver si me puedes llegar aquí para colocarme un destacamento. Abro por la derecha, esto. Estoy en combate. Vale, no. Ahora sí. Vale, tenemos que avanzar hacia la marca de movimiento porque tengo que poner ahí un destacamento. Vamos corriendo, pasamos del punto. Hay que avanzar, palerca. Gorilo, palerca, vamos a pasar de eso. Vamos por aquí, por el sur. Iros a vosotros todos hacia esa casa. Sí, está allá detrás por la... Vamos a intentar la primera toma de la antena en unos segundos. Golilo, palerca, Laura, canzores, vamos pa' la antena. ¿Qué ha sido eso? Se acaban de... El tanque se lo acaban de cargar. Eh, pero era enemigo, ¿no? No, era... Sí. No, el nuestro está vivo, ¿eh? No, era enemigo. Vale, 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 claro. Le disparan, le disparan desde batería, ¿eh? Sí, sí. Me he meto hasta la cocina. Tengo MG, tengo MG, tengo MG aquí. Por aquí. Voy... Voy a hacer la cabeza. Por aquí voy a hacer un enemigo. En principio no veo nada, ¿eh? Me cuelo, me cuelo, me cuelo. Tengo nodos aquí, tengo nodos y posiblemente Garrison. Wow. Tengo Garrison, tengo Garrison. Vamos a centrarnos en quitar el Garrison. Quitar el Garrison, prioridad quitar el Garrison. Aquí hay nodos. Ah, me han pillado. Punto. Vamos a aprovechar el bombardeo que lo va a caer ya, ¿eh? Está lleno. Se puede hacerlo con... Aprovechar ahora que bombardeo, aprovechar. ¿Puedes mandarme aquí a mi posición? Hay como una tal... Yo necesito ayuda aquí, ¿eh? Bodylock. Necesito apoyo por este flanco ya. Por delante. Pasos, pasos, pasos. Pasos por ahí. Mira que están ahí dentro. Oh, me disparan, me disparan. Joder. Gorillot, a tu izquierda, Gorillot. Sí, sí, lo veo. Bah, tío. Ya están cerca. Están cerca. Hay que tomar la... Esta, ¿eh? Sí, va, ¿vale? Laura, cuidado, ¿eh? Que los tienes ahí. Tiran granadas. Y tiramos nosotros. Nos comen, ¿eh? Nos comen. Sí, pues hay que aguantar un poco. Necesito. Uno fuera. El opi, el opi fuera. Vale, oído. El tío fuera. Aguanta, aguanta. Granada, 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 granada. La sobra. Desde la antena, desde la antena. Cuidado, Teno. Sí. Casi. Uuuh, tú. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Necesito salir de aquí vivo para poner el garrie. Tena. Si por la izquierda te venía más descampado, vince o cuatro. Vale, está solo, hacho. Recon en camino, atenta de los matas. ¿Cómo que estoy solo? Sí, me mato todo. No me jodas. ¿Y el francotirador es qué coño estás haciendo, tío? Vale, hostia. Que tengo gente aquí. Claro, es lo que te decía. Yo ni en policía. Va, me han pillado. No sé que es un buen médico. Cada punto que coja ahí... Por lo menos... Lo que... Queremos un tanque, ¿no? Me han enseñado en la academia. ¿Cuántas jugadas de tanque hay? Ahí hay peña. Lo derecho, chicas. Conami, cago en la leche. He hecho alguien mi ping. Aquí, aquí hay muchos, ¿eh? Cuadra easy. Necesito migas para limpiarme de garrie. Y opi que veas. Chicos, necesito ayuda. Te disparan, ¿eh? Sí, sí, voy a pagar. Tenemos gente de frente. Un poco fuera. Tanque, también. Creo que está atascado. Bueno, espera el bombardeo. Me le faltan 50 segundos. Están ahí, ¿eh, Valerka? Vale. Rata de hielo. Si te tiro suministro. Rata de hielo. Cubre la zona con mis... Avanzas, canzobre. Adiós. Era un pantera. Sí, era un pantera. Vale, vale, vale. No te cumplieron, pero... Sin nada. Así, puf. Nada. Buenísima. El carrer de ataque está disponible. Tenéis el garris justo debajo. El tanco este. Viene tanque. Le doy la vuelta, ¿vale? Me largo. Vale, va a alargarle aquí, ¿eh? Los de... Lo acaban de poner. Ya, vete a pegar a la izquierda. Vete a pegar a la izquierda. Tenemos... Tenemos airhead. Ah, yo meter la pata lo he metido. Hostia, buen bombardeo. Te has cargado un tanque. Encima tengo un pavo por aquí, tío. Muerto. Vamos a dejar de... Meteros al punto. Dos fuera. Tenemos gente en las trincheras, palerca. Las trincheras de enfrente. Doscientos veintitrés. Vale, vale. Ya, ya te he visto, cara. Tienes el opi rojo. Esto no lo hacemos, ¿eh? Pues si no avanzan los tanques que tenemos por detrás. Ya, ya lo he visto. Dómenla al juego, tío. Vale, dale el caso a este Tiger y avanzad a hacer el punto con las tropas. Voy por el otro lado. Yo creo que te has dado una granada encima, ¿eh? Opi, fuera. Me meto en la trinchera. No. Vale, zapaste. Uh. Cuando se desca, causita hay que avanzar a la marca de movimiento. Trinchera. Pilla las trincheras. Vale, ponencia pasada en tu sitio. Cuidao, Keiko. Cuidao, Keiko. Me mataron. De frente. Viene. Se ha parado ahí. Mal, no ha volado la infracción. Laura, si corres y te tiras al suelo, llenas. Aguantao los dos inscritos, Tiger. Se acaban curando. Y las tres puntas ofrecería apoyo a las tropas que están en batería. Un coño. ¿Qué gaste? Yo con el camino. Tengo aquí un carry. Un coño. Por favor, un carry que te hagas para que llegara a mi acción. De los tanques que están... Avanza, avanza, pizzi. Avanza, vamos. Los tanques tienen más miedo que... De las muestras. Ah, pudo, eh. Ah, vergüenza de estandarte. Sí, sí. Sí, sí. Ahí atrás. Lo tienes, lo tienes pillar. Lo tienes ahí. Quítalo, quítalo, quítalo. Por detrás. Tiro un me-bris. Tiro todo lo muy-bris. Tiro todo lo muy-bris. Tiro todo lo muy-bris. Tiro todo lo muy-bris. Vamos a los cagando hostias de aquí. Que no vamos... Avanzar, 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 avanzar. Marca tanque ese. Y crea ahí, crea ahí, crea ahí. Para que le pueda Kiko luego darle por detrás. Creo que lo tenemos a tiro, eh. Mierda, tiro. Nooo. Vamos, vamos con granadas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No os pareis ni os tiráis del suelo. Vamos. No, yo estoy tirando humo para cubrir. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Calla y tira, coño. Te pego dos tiros. Cobarde. Va hacia nuestro objetivo. Esa... Oh, granada en mi cuerpo, granada. El ambiente de la trinchera ahora mismo es 100%, eh. O sea, está todo el equipo haciendo un ataque frontal, tío. No, le he matado yo, le he matado yo. Dos minutos para capturar, jodido, eh. Hostia, que lagazo, tío. Te acabo de darle a uno en la granada en la cara. Oh, me he comido una mina, tío. Pues nada, si ya no hay OPI, ya no hay batallas, chicos. Está jodido. Menudo asalto, este último día ha estado bien. Sí, ha estado guapo, tío. No, estoy... Vamos con todo, nos queda un minuto. No, ya la basta. Acaba de bombardearme en la puta cara, tío. Ni siquiera llego. ¿Dónde estás, villano? Game over. ¿Estásестоînble? Bye.